Pero hay que ser, hay que ser, hay que ser como Iván, demócrata ¡Puesala, pollito! ¡Puesala! ¡Vamos Iván! ¡Puesala, bolito! ¡Puesala, pollito! No le eches la culpa al destino, no le eches la culpa al destino Porque ya ha dejado tu vida, que él no tiene que ver contigo, si te lo buscaste tú misma Cuando yo que te he enamorado, me dijiste que no podía Antes era un hombre parado, que le he dado tres de mi día Y ha quedado dando vida honda, diciendo que deseas la muerte Y ha quedado dando vida honda, diciendo que deseas la muerte ¡Puesala, pollito! ¡Puesala, pollito! ¡Puesala, pollito! ¡Puesala, pollito! ¡Puesala, pollito! ¡Puesala, pollito! ¡Qué bonito! 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 Siento ganas de vomitar, me abrojó con Maguito Viche. Siento ganas de vomitar, me abrojó con Maguito Viche. Así que ya saben muchacha, ojo muchacha, ojo, sin preservativo ni pío. Ahora sí, mi querido Según, un poquitico de recreo y ya regresamos. No se me vayan, me vuelvo a cantar la otra tarde, con mucho gusto.